Pimpón es un muñeco Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de morfil Y aunque se da jalones No llora ni acias y Pimpón es un muñeco Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de morfil Y aunque se da jalones No llora ni acias y Se pones un muñeco Es un pendejo Le van a chivas, no a la América Tampoco es maricón Le van a chivas, o sea que pendejo Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desanuda el pelo con peine de marfil Y aunque se da jalones, no lloran y hace así Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Aunque se da jalones, no lloran y hace así Pimpón es un muñeco, ese mina todo lo deja pero seco El pene tiene chueco, muchos dicen que es un pene dejo Pero él dice, miren, sale el pejo, él es Pimpón y es un pinche muñeco Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desanuda el pelo con peine de marfil Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desanuda el pelo con peine de marfil Y aunque se da jalones, no lloran y hace así Lloran cuando se jala la verga Casi se la rama